Honey, give me Nessie, call me red-handed Creeping with the girl next door Mi mujer me estaba llamando Estoy jugando Debe tener contigo peleando Con una Mi mujer me estaba llamando, pero yo no contesté Porque yo estaba contigo peleando y de ella me olvidé Dios mío, perdé el dolor y no sé por qué yo me fallé Yo estaba en la disco peleando Y con ella me salió D.D.J. Ashley Yo estaba en la disco peleando Oh, 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 oh Yo estaba en la disco peleando Hey, hey, hey Yo estaba en la disco peleando Hey, hey, hey Yo estaba en la disco peleando De la mano en que me miraba Podía mandar que ella tenía en la que la disco buscaba Quería que me bailara Y yo diría que la música nunca me la bajara Y se está prendida en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que Yo tengo un problema de alcohol, yo no sé por qué soy así Pa' mí que el doctor estaba bebiendo el día que yo nací Baby, pon la mano en el celo Y huérgate con el pelo Tu cuerpo es puro veneno Bebé, tú me llevas al cielo Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Déjame bajar Pero ella me levantó Y yo me emborraché y de ti me olvidé Y tú peleas una y otra vez y ya me cansé DJ Ashley Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque ella estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Y un niño perdóname No sé por qué yo le fallé Yo he estado en la disco perreando Y con ella me derrogo Yo estabas en la disco perreando Yo estabas en la disco perreando Uha Yo estabas en la disco perreando Yo estabas en la disco perreando